La veda de pesca del primero de mayo en adelante, pero esto qué significa, cuáles son las especies de también de pescados que podrían escasear, se lo contamos en la siguiente información. En Costa Rica comer pescado es de los placeres más comunes, es de los platillos preferidos y se prepara en un sinfín de formas. Sin embargo, los consumidores deben estar atentos porque inicia el periodo de veda en el Golfo de Nicoya. ¿Esto qué significa? Que puede haber una disminución en algunas especies, por ejemplo, lo que son parvos, corvinas, camarones, entre otras que provienen del Golfo. Sin embargo, no significa que no vayan a ver del todo. ¿Por qué? Porque hay otros sitios donde se pescan estas especies. El periodo de veda de pesca se da en el Golfo de Nicoya, del primero de mayo al 31 de julio. Sobre todo, se protegen las especies más comerciales de pescado. En este periodo se dan algunas recomendaciones a los consumidores y también a los pescadores que viven de esta actividad. A los comercializadores, ¿qué les pedimos? Que estén atentos a la procedencia del producto. Esta es una medida de conservación que Nicopesca implementa con el fin de permitir la reproducción de las especies y poder contar con este producto a futuro. Estos periodos de veda son necesarios para que los grupos de pescados de la zona se puedan conservar y reproducir de manera correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!